Los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas vender esa casa o ese apartamento del cual quieres salir ya. No tienes que pagar publicidad, solo una mínima comisión de 20. Mándanos los detalles de tu artículo a vender al 829-741-3061. Se destapa que David Ortiz, el astro dominicano del béisbol en grandes ligas, salón de la fama, ahora está invirtiendo en una marca de cannabis. En Estados Unidos esto es algo normal porque el cannabis se ha convertido en fuente de inversión porque se augura un negocio muy próspero con ese, digamos, con ese producto. Vamos a dejarlo ahí. Ese producto, la hija de él fue incluso quien diseñó el empaque del producto en cuestión. Eso no debería revestir ningún revuelo en ninguna parte del mundo. Ahora bien, en República Dominicana sí lo será. Primero porque hay sectores conservadores, con los cuales en muchos casos yo coincido, que no van a tolerar que una figura nacional, un ícono seguido por todo el mundo, en la República Dominicana, bueno, no todo el mundo, pero gran parte de la población esté involucrado en este tipo de negocios. Para esa élite o esa casta conservadora será algo totalmente incomprensible por parte de ellos, ¿no? Ver a David Ortiz y se dirán, bueno, pero él tiene millones y millones de dólares. ¿Por qué necesariamente tiene que invertir en ese ámbito? Y uno respondería, bueno, pero es su dinero. Él invierte en lo que él entienda. Ese será el primer problema en República Dominicana de un David Ortiz, ya no beisbolista, sino inversionista. Que gran parte de sus inversiones están en el cannabis. Pero el otro problema que se va a desatar, y parece ser que ni David ni su equipo de comunicación, que imagino que lo tiene como figura pública, acaudalada, exitosa, llegaron a calcularlo. Y es que el hecho de que David Ortiz se involucre en el negocio del cannabis, lo que hará será alimentar el mito de su enfrentamiento con César, el que solía abusar. Que la chismografía lo vinculó directamente a las entrepiernas de una fémina. Ese no es mi interés, pero usted sabe que eso es lo que la gente decía o dice en la calle. Pero ahora, cuando la gente vea a David Ortiz invirtiendo en cannabis, será inevitable vincularlo directamente con César, aquel que solía abusar. Y se dirán entonces, bueno, por lo visto, el asunto entre ellos dos fue más allá de un simple apretón de manos. El simple apretón de manos que se describe en el informe que rindió de manera independiente el detective, que era jefe de policía de Boston, que contrató en su momento David Ortiz. Muchos verán con esto que David Ortiz decidió seguir el negocio de César, pero de manera legal. Pero junto a eso entonces van a convencerse ahora de que sí, de que existía una relación entre ambos. Entiéndase que aquel mito que a David Ortiz tanto le interesó pulverizar, deshacer o demostrar que era lo contrario, se afianza con que sea ya de dominio público que David Ortiz está en este tipo de negocio. Claro, está a nivel legal. Es como que el mismo David con su conducta se empecina en que el fantasma de César le persiga. La información está fresca. Bueno, al momento de grabar este capítulo estaba. Y la gente aquí, hay quienes ya comenzaron a rechazar el tema y hay quienes lo han asimilado como algo normal. Pero los que van a tomar esto como un elemento potable para vincular a David Ortiz con César y robustecer su narrativa, no se van a hacer esperar. Nosotros simplemente estamos adelantándonos, viendo un poco más allá. Pero esta será la repercusión, el efecto colateral de que David Ortiz se involucre en el negocio de venta masiva del cannabis, creando su propia marca. Lotedon trae una sorpresa en agosto. Pero la sorpresa ya todos la saben, pero es tan grata que vale más que la pena recordarla. Así que vamos a ver este mensaje de Lotedon para toda la población dominicana de lo que trae en agosto. Este agosto de este 2022. Tuve un sueño. Déjame ver y queda esto. Super Lotedon, Super Lotedon. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario de Lotedon. Segundo aniversario. Y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, Super Lotedon. Es que el segundo aniversario de Lotedon trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Víaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido. Con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. El gobierno tiene por lo visto un problema grave de comunicación. Y para serles honestos, yo tenía la expectativa de que ese problema se resolviese con el nombramiento de Homero Figueroa, que es una persona que sabe de comunicación política. Pero algo está pasando que no necesariamente significa que el culpable sea Homero Figueroa. Pero algo está ocurriendo que a nosotros nos vemos al vuelo que hay un problema de comunicación serio. Y para muestra, un botón. Las declaraciones que hizo Gaby Desangles en el programa Esto no es radio, cuando dijo que con hambre nadie piensa en corrupción, declaraciones que se hicieron viral y a su vez se ocasionaron preocupación en el gobierno. Oigan, a un punto de que tuvo que salir el mismo gobierno a buscar comunicadores que le hagan frente a eso. ¿Y por qué esto es una muestra palpable de que hay un problema de comunicación sensible? Bueno, cuando Gaby Desangles, que no es reconocida por ser analista o comentarista política, cuando Gaby Desangles, que sepamos nosotros, no destaca, no es que no lo sea, sino que no se ha posicionado, no se ha destacado como una lumbrera intelectual. O sea, Gaby Desangles, que no es el tipo de comunicador que cuando usted lo escucha se dice, ¡Wow! ¡Qué brillante esta muchacha! No es que no lo sea, sino que no ha decidido explotar eso. Cuando un comunicador con el perfil de Gaby Desangles se permite o se da el lujo de noquear al gobierno, es porque usted tiene un problema serio, grave y sensible de comunicación. Y yo me decía, pero esto es increíble, yo estoy atónito, estoy anonadado, estoy de una sola pieza. ¿Cómo es que Gaby Desangles ha arrodillado al gobierno? Y lo hizo. Homero Figueroa, en el momento que ocurrió eso, no tenía respuesta. Fue, como se dice por ahí, sorprendido, asando batata. Le tocaron por tercera. Yo no sé dónde está o dónde radica. Quizás, y con esto voy a especular un poco, quizás se dé que los distintos elementos que componen la comunicación del gobierno no estén trabajando en conjunto. En los tiempos de Rodríguez Marchena, en el DICON, sí se podía reconocer una comunicación efectiva. Pero para que se diese esa comunicación efectiva, Roberto Rodríguez Marchena tenía que tener el control total desde la A hasta la Z, porque así es que prospera, así es que procede. Usted no puede tener islas, islas dedicadas a comunicar, porque cada una va a decir lo que entiende es lo pertinente. Y esas contradicciones, lo único que van a hacer, porque se van a dar contradicciones cuando usted tiene varias islas, esas contradicciones lo único que van a hacer es hacer o provocar que el gobierno luzca como que anda manga por hombro. Que el presidente dice una cosa, pero la misma opinión pública ve que el palacio transmite o dice otra cosa que el presidente dijo. Y cuando la gente lo ve, se percata de que eso no fue lo que él dijo. Un disparate. Yo no creo, para serles honestos, que el problema radique en Homero Figueroa. Creo que no. Entiendo que algo hay por ahí que está haciendo deficiente e inefectiva la comunicación. Pero miren cómo metieron recientemente al medio, al Ministerio de Agricultura, que se le van a decir que se iba a comprar, supuestamente, 700 mil quintales de arroz a Panamá. Y cuando yo investigué, porque yo no quería eso, cuando investigué internamente, me dicen que no, que es al revés. Pero se permitió la manipulación de la información y ya el daño está hecho. O sea, son ejemplos que demuestran que hay un problema de comunicación en el gobierno. Que se suponía que se iba a resolver con la llegada de Homero Figueroa. Aunque, reitero, entiendo que el problema no parte de él. Me luce que hay varios equipos de comunicación que no están trabajando en coordinación, que no están trabajando en equipo. Me luce que por ahí es que van los tiros. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren hacer sus aportes para que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y caes directamente en el catálogo de opciones para que hagas tu aporte y nos ayudes a continuar adelante. Es lo preferible. Es lo mejor que tú seas nuestro financista. Gracias a toda la gente que ha estado aportando en Patreon que apuesta y cree en la nueva expresión de la comunicación de República Dominicana. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricionales, mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Miren por dónde es que andan los tiros con el tema de la huelga médica. Prepárense o la manifestación de los médicos porque usted ahora va a saber la verdad. Hay un detalle que es revelador y que nunca se había dado en una manifestación de médicos y que resulta ser el hilo embrollado que cuando usted le hace así y comienza a seguir la trazabilidad del bendito bollo, llega al culpable del asunto. Señores, los dueños de clínicas privadas estaban participando con los médicos en esa manifestación. Eso es algo insólito e inaudito. Culturalmente o por costumbre, los médicos cuando van a marchar o hacen sus manifestaciones, van ellos. Nunca va un dueño de clínica hasta la última manifestación de los médicos. Y cuando uno ve que hay dueños de clínica, uno se dice, no, pero que esto es la primera vez que pasa. ¿Qué está pasando aquí? Que estos dueños de clínica han decidido ir también a apoyar a los médicos. Aquí viene la explicación y es a su vez lo que en verdad está ocurriendo con este tema. Señores, el digamos el ámbito médico empresarial de República Dominicana, que mueve mucho dinero y es lucrativo, es un ámbito en donde los empresarios que lo capitanean, que lo dirigen, son médicos, todos, que a men de médicos o especialistas de la salud tienen también o han sabido desarrollar el olfato de empresarios, el olfato de cómo hacer negocio con la medicina. Y han logrado construir una cadena de valor que va desde el paciente hasta la operación, comisionando en todo. Es por eso que usted ve que hay médicos que tienen participación en laboratorios, pero sus socios son otros médicos y esos mismos médicos tienen a su vez clínica. Pero no solo tienen laboratorio o clínica, también tienen farmacias. Todo eso completa un ciclo de una cadena de valor que es muy lucrativa. Y así, incluso ahora que caigo en cuenta, algunos médicos tienen sus ARS también. Oigan bien, laboratorio clínico, farmacia, el tema de la clínica, las operaciones, los hospedajes o las salas de recuperación, están metidos en todo. Ah, y a eso cree que le están bien las benditas cirugías plásticas y se han convertido en gente millonaria, pero gente millonaria que ha hecho fortuna del negocio de la medicina trabajando. Eso no se le puede, no se le puede, digamos, quitar el mérito. ¿Qué ocurre? Que como en el sector médico empresarial lo que usted tiene es a empresarios que son médicos, lo normal es que se haga una especie de, digamos, de monopolio de unos pocos. Unas pocas familias que han, que han, o que tienen el know-how de cómo hacer dinero, se han ocupado de ser los ejes centrales de ese sector de la economía. Hasta ahí vamos claros y acabo de explicar así en breve cómo funciona eso y cómo médicos están metidos en todo lo que tiene que ver con el sector de la salud. Porque por donde quiera, quieren ganar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese, ese universo cuasi perfecto y estable de rentabilidad en base a la medicina se ha visto perturbado por un factor exógeno que actualmente está produciendo un ruido de fondo que si se permite que se amplifique va a afectar frontalmente los intereses de esas pocas familias o médicos que se han lucrado durante décadas con el negocio de la medicina. Estoy hablando, señores, de la incursión de la familia Vicini en el tema de la industria médica local. Es ahí donde radica el problema. Y esa es la razón por la cual ven ustedes a los dueños de clínica acompañando a los médicos. Porque esos dueños de clínica son también médicos que supieron tener el don de la gerencia, ¿no? O el tacto económico para desarrollarse de un simple médico especialista a tener un proyecto de clínica. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que está comenzando un proyecto clínico, médico él, de 400 millones de pesos. Él va a dar un tipo de servicio de salud en República Dominicana que no lo ha dado o que no existe en el mercado local. Pero él se asoció con otros médicos y lograron juntar un capital de 400 millones de pesos. Y están construyendo una torre y equipándola. Pero ese médico es un médico que lo conozco yo desde cuando era pobre. Tengo ya algunos 20 años conociéndolo y he visto su progreso. Es sencillo, tiene su clínica y es una persona que no gasta. Gana muy bien y tiene gastos austeros, ¿no? Y eso le ha permitido no solo tener capital, puso una farmacia, oigan, tiene una clínica, pero puso una farmacia. Y también tiene una clínica de operaciones aparte, ya van tres. Y ahora viene con un proyecto de lujo. Dígame usted, todo eso dinero limpio, porque así de lucrativa es la medicina si usted se dedica y se enfoca en ese negocio. Pero entonces, el padre Villini, los médicos y las clínicas han visto para su sorpresa que se lo han entregado a una especie de patronato que lo va a dirigir. Un patronato del sector privado. Pero ese sector privado no es el sector privado de los dueños de clínica o de los médicos empresarios. No. Ese sector privado es básicamente una familia que está detrás y que quiere meterse también en ese lucrativo negocio. Y esa familia es la familia Villini. Ahí está el conflicto de intereses entre quienes durante décadas han sabido ganar dinero en este asunto y que ahora ven con recelo que la familia, o una más bien, de las familias más poderosas de República Dominicana quiera meterse en ese asunto. Y a sabiéndase que cuentan con el aval del presidente Luis Abinadera. Así que eso que dicen los médicos de que el paciente, eso es mentira. Ahí lo que hay es un conflicto de intereses. Entonces, aún así, nosotros como sociedad civil podemos, digamos, preferir en esta vuelta del lado de quien estamos. O de la familia Villini que quiere meterse en ese negocio. O de los médicos empresarios que quieren sencillamente seguir siendo ellos los que manejen la parte lucrativa del negocio de la medicina en República Dominicana. Esa es la gran realidad del tema. Eso es lo que no les va a decir ningún otro comunicador en ninguna otra plataforma.